Música Hola mis queridos Smoodycans, que tal están? El día de hoy les traigo otra nueva figura de un nuevo mamífero prehistórico Pero esta vez de una nueva empresa, si, otra, dos, el día de, por esta semana de hecho Y pues es increíble porque, a ver, para empezar Al Tlatolophus y al Estegodón, yo los pedí juntos Y me sorprendió el tamaño de la caja de ambos, pero la del Estegodón No la imaginé tan grande y eso que, bueno, según la información que yo leí Esos dos eran del mismo tamaño, de hecho aquí tengo la caja del Tlatolophus Para que vean la comparativa de tamaños Vean, si le saca de buen vuelo este Estegodón Y pues, aquí lo tenemos Un elefante prehistórico que realmente me sorprendió Porque la primera vez que yo lo vi pensé que era como Un molde hecho por alguna persona X Nunca imaginé que fuera una figura comercial Y pues ustedes saben que a mí de los animales, bueno, mamíferos prehistóricos favoritos Los elefantes prehistóricos de lleno cualquiera Creo que es mi favorito, incluso el Moeriterium, así Elefantes hasta pequeñitos creo que me agradan Creo que no hay una figura de Moeriterium, no lo sé Bueno, al igual que el Tlatolophus Vamos a abrir el empaque Así en vivo, en directo Me refiero a no hacer algún tipo de corte Para ver qué es lo que nos trae esta cajita Que, bueno, como podrán estar observando Viene con este plástico Que en sí, pues no es como que proteja mucho la caja Y si tú eres mucho de, bueno, de coleccionar en la cajita O bueno, al menos guardarlas Pues ahí está, sí se maltrató un poco, eh Sí se maltrató un poco Y bueno, pues ahí está Ah, y por cierto Si quieren saber en dónde conseguí estas dos figuras Pues no sé qué están esperando por ir al Discord Porque ahí yo estoy dando los tips de dónde comprar Los precios incluso Para aquellos que estén interesados Pues en el Discord Ahí, pues, es donde yo estoy dando la información Y como vemos, la caja es sencilla Un fondo blanco mostrando la figura El nombre del animal prehistórico Y por este lado tenemos un poco de información Respecto a este godón Ahí se los dejo Porque siento que la review Sí va a ser un poquito más larga Pero, pues, ahí está Para que ustedes puedan verlo Que de hecho, viendo la información Así como La vi de rápido Es similar a lo que yo voy a dar casi al final Y, uy, aquí sí hay una cinta Que vamos a retirar Sí que está un poco pegada esta cinta Pero a ver, vamos a abrir ya la figura Y vamos a ver cómo es que viene Uff, con este sí estoy un poquito más emocionado, eh Más emocionado porque Pues es una figura Eh, bueno, viene al revés Eh, uy, uy, uy ¿Qué? ¿En serio? Uy, nada más viene Viene la pura figura Yo pensé que iba a ser igual que Pemso Que va a traer algo más Pero bueno, hasta eso La figura viene bien empacada Bien envuelta Y me doy cuenta que Tiene un buen peso, eh Vamos a sacar aquí al este godón Y vamos a retirar Todo el empaque Y bueno, pues Ahí lo tenemos Y ahora que ya le he retirado su bolsa Podemos observar con mejor detalle Al este godón Y me sorprende Lo grande que está Eh, alerta de spoiler Porque, eh Volvemos al tema de las escalas El Tlatolophus, de hecho Debería ser Más grande que el este godón Vamos a hacer la comparativa más adelante Pero Así de allá Veo el este godón mucho más grande Y mucho más imponente La verdad es que Está muy muy genial el este godón Eh, algo curioso No sé si es por la figura O O el detalle de pintura que tiene Si Si pueden observar Se ve como Si la figura estuviera Sudorosa Es la palabra que estaba buscando Pero No sé si sea por la bolsa O bueno No sé a qué Eh Se deba a eso Pero Pues Así es como Se veía después de que la saqué Del empaque Bueno, de la bolsita Y pues Vean nada más Aquí está este tremendo Elefante prehistórico Sus colmillotes Que tiene el canijo Wow Está muy bonito, eh Está muy muy bonito No me esperaba conseguir A este elefante prehistórico De hecho viene otro en camino Igual Alerta de spoiler Pero ya es uno Típico de la colección Así que Pues así Nuevo nuevo no es Pero vamos a ver Que tan bueno está Y en cuanto al este godón Tiene buena masa El La pintura La pintura me sorprende Es incluso mejor que El Deinoterium De De mojo No sé si mejor que Los Provocideos O Amebelodontidos No sé Si lo estoy diciendo bien De Safari LTD De hecho Creo que voy a traer al Conobelodón Porque Puede ser otra buena Comparativa De De tamaño Y de Empresa Es que vean Vean El detalle Esculpido Es increíble Es hermoso Todas las arrugas Los pliegues De la piel Incluso Como llega A colgar Aquí en esta parte Las pezuñas Que están pintadas Bien Esto si Este si no aplicó La de Mattel Incluso A pesar de que Sea poco Vean Aquí Tiene Pequeña Un poco de pintura Ahí este Manchada Como si fuera La suciedad Del elefante La cola La colita Esta Es larguita Incluso aquí tiene Su mechoncito De pelo Podemos ver Que es macho Pero No llegan A tal extremo De esculpir Esa parte Algo que me sorprendió Es más que nada La cabeza Porque Vean La oreja Está pintada Tiene esta línea En color rosita Y puntos Negritos La frente Algo típico De estos elefantes Prehistóricos Pero Pero Vean A ver si se puede Enfocar bien Voy a retirar Un poquito más Yo creí que el ojo Era totalmente negro Y me estoy dando cuenta Que no Está remarcado En color gris El ojo Es color café Y la pupila Es color negro Está increíble Ese detalle Que le pusieron No sé Si se alcance A distinguir Es que yo Quiero que Enfoque Esa parte Del ojo Pero creo que Nada más No quiere Vean Ahí más o menos Creo que se alcanza A distinguir Vean Ahí Medio se Distingue bien Y a ver Vamos aquí abajo A la Boquita Bueno Nada más está Esculpida la lengua Y también está pintada No tiene Esculpidos Las muelas Pero Está muy bien Algo que me sorprendió Bastante Es además Del esculpido De los colmillotes Que tiene este canijo Porque vean Están Son enormes Y tienen una Buena distribución De pintura Buen detalle Esculpido Me agrada Algo que me sorprendió Como les digo Es que Están Son de Un plástico suave No tan suave Como para que se rompan Pero así es Un plástico Suave Eso sí No recomiendo mucho Estar jugando De esta manera Al Con los colmillos La trompa La trompa Pues Está rígida Tiene un poquito De Movimiento Pero Esto no es para Que lo estén moviendo Y eso sí Vean aquí Su naricita También tiene Su respectiva Pintura Y forma moldeable Me agrada Está muy bueno Este Este godón Incluso hasta En las patitas Tiene el detalle Este del gris Más oscuro Que lo hace ver Bastante Genial Hasta eso No es un elefante Así muy simple Si le dedicaron Un poquito de color Y de detalles Está increíble Y es una pena Porque Porque Pudimos haber visto A este animal En vida Así como lo están Escuchando Pudimos haber visto A este animal En vida Pero Es una Completa pena Que se haya Extinto Tan pronto Y a ver Para una Bueno no voy a comparar Tamaño Solamente vamos a medir La figura Ya que de alto Estaría midiendo Unos 11 centímetros Al menos hasta La La parte más alta Que vendría siendo Su Frentita Y en cuanto a La longitud Uy Bueno Estaría alcanzando Hasta la Lo que es la La punta De la De la cola Unos Casi 25 centímetros De largo Y A ver Los colmillos Cuanto miden Eso si es lo que Me Ay dios De 10 De 10 A 10.5 Centímetros De largo O sea Casi la mitad De la longitud De este elefante Son El tamaño De los colmillos Es Impresionante Y bueno Aquí tenemos Una rápida Comparativa De tamaños Lo más gracioso Es que solamente Quería hacerlo Entre mis Tres elefantes Prehistóricos Más grandes Que tengo En la colección Y ahora Pues están todos Porque en verdad Me sorprende La calidad De las figuras Sobre todo De esta marca TNG Es increíble Porque así De ya Es superior La calidad Incluso Aeofauna Colecta Safari LTD De mojo Casi no digo Mucho Porque a ver No es que el Deinoterium Sea una mala figura Solamente que Como que la pose No le ayuda bastante Y en cuanto a detalles Pues la verdad Es que Este Este godón Se ve muchísimo Más realista Incluso le llega A ganar un poquito A Eofauna En cuanto a Safari Pues la verdad Es que no hay mucha competencia Los detalles son buenos Pero Casi casi Se van más Por lo sencillo Pero en esta figura Los detalles Son increíbles En verdad Y casi Viene siendo El más grande De aquí De no ser por el Deinoterium Que la altura del hombro Pues si le gana Pero en cuanto a longitud Creo que si Viene siendo De los más largos Que tengo Dentro de la colección Ahora En cuanto a los tres grandes Pues Como que ya La calidad Si se llega a notar Casi Igual Porque El Paleoloxodon De Ofauna Está increíble Y de hecho Sigue siendo uno De mis favoritos Y Si Se llegan a dar Un tiro Entre estos dos El mamut de papo Está increíble Igual El de Safari Carnegie Es que No sé Siento que Estos cuatro Están empatados O sea Y si no lo están Es por poquito O sea No hay mucha diferencia Entre la calidad De estas figuras Que son Espectaculares Cada una Tiene lo suyo Y Este Me gustó mucho Por como lo trataron No es nada más Un color Gris Y ya Tiene muchos difuminados Y eso Me agradó bastante Pero en verdad Es una figura Muy Muy Bonita Ya por último Solamente mencionar Esta pequeña comparativa De tamaños Con el Teatolofus El cual pues Les digo Debió ser un poquito Más grande Y en sí Pues en cuanto a escala No es tan tan bien Pero Debo decir que Para lo que ofrece Está Espectacular Realmente Este Esteodón Es una figura Muy Increíble Que incluso Si esto fuera 3D No sé Ya muchos Estarían Decapitados Es que Esos colmillos Están Muy muy Brutales Pero bueno Antes de Despedir el video Quiero darles un poquito De información Respecto al Esteodón Ya que Su nombre Significa Diente Tejado Este Medió 8.5 Metros De largo 3.7 Metros De alto Llegó a pesar Hasta 7 Toneladas Y habitó La tierra Hace 5.7 Millones De años Y se extinguió Hasta Hace apenas 4100 Años Durante El Mioceno Hasta El Holoceno Poseía Un cráneo Grande Alargado Con orejas Medianamente Grandes Sus colmillos Eran muy Grandes Y sus Patas Eran Algo Cortas Este Animal Vivió Hasta Hace 4100 Años Por lo Que Convivió Con Los Hindúes Y Quizás Fue Un Animal Muy Utilizado Y Sagrado Por lo Que Podemos Decir Que De Entre Todos Los Animales Extintos Y Prehistóricos El Estegodón Fue Uno Venerado Por el Ser Humano Un Animal Muy Sagrado Muy Imponente Y No Imaginaba Que Fue Tan Así Yo Pensaba Que El Estegodón Era Como De Al Menos Uno No Se Treinta Millones De Años O Bueno Tal Vez Estoy Exagerando Tal Vez Si Unos Quince Millones De Años Pero Tan Reciente No Lo Esperaba Y Vaya Figurón Que Nos Ofrece TNG Porque Es Una Completa Bestialidad Y La Verdad Creo Que Ha Sido De Los Más Económicos Que He Comprado Y Comparándolo Con Otros Con Esta Misma Calidad Porque Es Simplemente Increíble No Esperaba Tener Una Figura Tan Preciosa Y Tan Completa En La Colección Como Calificación Final Es Necesario La Verdad Es Que No Es Un 10 Es Un 10 Completamente Y Hay Ninguna Falla En Este Godón Lo Que Ofrece Esta Genial La Caja Te Ofrece Información Es Sencilla Si Pero La Figura Lo Compensa Completamente Y Por El Precio Aún Mejor Es Simple Y Sencillamente Una Maravilla De Figura Y Otro Elefante Prehistórico Que Se Une A Nuestra Colección Pero Bueno Espero Te Haya Gustado Este Video Mostrando Al Este Godón De TNG Ahora Y Sin Más Yo Me Despido Y Nos Vemos En Los Próximos Vídeos Próximos